¿Qué es eso ahí, Carlita? Quiere sentir tu olor, papá. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? No le dio bola a mamá. No le dio... El olor a p***, ¿no? No le dio bola a mamá, Gregor. Sí, Carlita. ¿Qué pasa? Si hoy viniste vos a mi cama, porque yo no compré. Carlita, con el chef, histeriqueada 100%. Histeriqueada ya, histeriqueada acá. Conmigo, directamente, cucharita. ¿Pero qué? ¿Le querés dar celo a Majo? No. Un día le da celo a Majo, otro día a Melody. A mí no me da celo. A mí cero celo. Un poco, no sé qué flashean. Es muy posesivo. Sí. Y quiere que todas estén con... Aparte, juega dos puntas. Me muero de la risa. Juega dos puntas. Sí. Y si juega, crece. Me dio como que le estoy sacando la ficha a Alex. Ya me estoy dando cuenta de su accionario. No. ¿Qué? ¿Qué? Cucharita. Con mi amiga. Con mi amiga. Melody, mi amiga. ¿Entendés? Amiguita ahí, tac. Pues tengo también a Majito, es como que... Tengo dos. Ahora vengo. Vale. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Quieres algo? No. Me canso de una, la otra. Me canso de la otra, la otra. La que va. No. No. ¿Están bien? ¿Aquí estás jugando dos puntas todo el tiempo? Están siendo y viniendo, siendo y viniendo a comer, lo digo. Mira, vamos. ¿Cómo sería eso? Un verdadero galán es así. Ocho días y voy seis, creo. Pero si hasta tenía blacas, ¿algo? Claro. No, blacas no. Tenía corte de garganta. El empistado. Por barro. Me trabé entero. El empistado. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Oh, je partía!